Quiero invitar a toda la ciudadanía este viernes 11 de diciembre a las 4 de la tarde en el fanpage de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja al gran show tecnológico de transformación digital. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestra sede electrónica y de la aplicación Barranca Bermeja Móvil. Desde estos dos espacios digitales podrán acceder a trámites en línea, pago en línea, foros, encuestas, espacios de participación ciudadana y mucho más. No se lo pueden perder, los esperamos este viernes 11 de diciembre a las 4 de la tarde porque con innovación y tecnología lo tenemos todo.